Deseándote Nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después con disimulo Ese hombre contigo y esa mujer que no conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Te traigo mi cuarto Como el deseo de convertirme en fantasía Mientras mis manos con tus manos me acarician Y sin ti pero en ti me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Y me la paso deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Música 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 Cuando recetas labios Por primera vez Cambiaste mi vida por completo Contigo aprendí Contigo aprendí Amar y mucho más Fue demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste ámame No me olvidaré jamás De todo lo que vivimos Allá En aquel lugar Amo Volverás Volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta Te amo Y si fui yo Perdóname Música Si tienes que lanzar todo Soy mayor que tú Piensas que con eso voy a atarme a tus sentimientos Es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores Ya no temas Presionas todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo Piensas que soy como aquel que burló tu nociencia Sé que soy de la estima No hablemos más del tema Pero no aquí fallo Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate Si yo tiemblo es por ti amor Es que Dios me mandó Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo amor Te respeta y nació para ti Que llena de mi vida Y llena de mi vida Música 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 Te amaré y cuidaré, y te protegeré, desde hasta mi vida te doy, ya négate, si yo lo quiero es por ti amor, es que Dios me mandó para ti, adorarte toda la vida. Yo soy el hombre que muere conmigo amor, yo si te amo y vivo por ti, mi linda querida, mi amor, no me importa, ya no llores, no me importa tu pasado, si yo te amo, póname aquí por llegar tarde, a lo que Dios me ha mandado, te enseñaré que eso no está en el amor, si yo te amo, tu sentimiento por dentro, y nada había pasado, no me importa, para que sos una sola persona, si yo te amo, si la vida tiene tantas cosas bellas. Una tarantosa como tú, que por día miente tanto, y que prometí hacerme fiel, mientras me estaba engañando, una tarantosa como tú, que aguanté por muchos años, pero un día me llamé, ahora escucha mi relato. Ella venció, mi acarición, hasta mi alma estremeció, no me acordé, jamás feliz, en esa cama fui feliz, hacía mucho, no sentía tanto fuego, ya hasta creí que me quemaba todo el cuerpo. Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó, me entregué, y viví, lo que por ti no conocí, ya no hay más nada de qué hablar, esta venganza hizo el final, y por vergüenza creo que eso lo dirás. Con la misma moneda te pagué infeliz, ahora vas a saber, lo que es ir por ahí, hay que se rían de mí, hay que se burlen de ti, y que te hagan la señal, hay que lo dedos así, con la misma moneda te pagué infeliz, ahora tienes la marca, ay me mira me la debes a mí, solo y lastimado, como tonta tú lloras, pero vete y estaré, él ya me viene a buscar. Siguele, siguele, yo soy Maricu, ya, puya. Imagínate, yo no soy yo, él soy el otro hombre que esperabas ver, Un desconocido que te ha escrito un verso, y te dibujó la luna, en un trozo de papel. Un amante improvisado, un misterioso apasionado, que te dio una cita, en este hotel. Desnúdate ahora, apágala luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes, te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, de mí engañas. Fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis héroes los que te pusieron la trampa. Sin un corazón que me llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho, para siempre. Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver, Un desconocido que te ha escrito un verso, y te dibujó la luna, en un trozo de papel. Un amante improvisado, un misterioso apasionado, que te dio una cita, en este hotel. Desnúdate ahora, apágala luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes, Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, de mí engañas. Fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis héroes los que te pusieron la trampa. Sin un corazón que me llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho, para siempre. Sin un corazón que me llora de pena por dentro, y hazme el amor como lo haces con esos amantes, Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas y me hieres. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis héroes los que te pusieron la trampa. Fue sorpresa para ti, fallarme en el cuarto en lugar de tu amante, valideciste y te pusiste muy nerviosa. Desnúdate ahora y apagala luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes. En mi corazón que me llora de pena por dentro, pero me marcho para siempre, para siempre. Fueron mis manos los que te escribieron la carta, han sido mis héroes los que te pusieron la trampa. Imagina que soy tu mejor amante, dame el amor y luego adiós. Y nada, ni nada, ni nada, no es así, sé te olvido querer. He vuelto me dices tan fácil Simplemente vuelves a buscarme Porque esperas hallarme nuevamente a tu alcance Sin reclamos y sin condiciones Solo cuenta lo que de mi quieres Y muy poco lo que de ti espero Para serte sincero, tu regreso no es bueno Hace rato te has venido a menos ¿Cómo puedes regresar y cómo sin nada? Has olvidado pronto lo mucho que te esperé Y nada, y nada De tanto estar sin ti Se me olvidó querer Y nada, y nada Soy lo que has hecho de mí No me vas a convencer Y si no puedo negarlo mucho que te amé Siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor Pero entiende que no puedo corresponder A ese amor que todavía me hice sentir Ya no hay nada que pueda ofrecerle Porque nada, y nada Porque nada quedó Y ahora tan solo soy Lo que has hecho de mí Yo no te puedo amar Ya no te puedo amar Hoy eres parte de mi pasado Ya no te puedo amar Me pides que te brinde cosas que hoy no pueden ser Volver a mi vida pasada Y olvidar Y olvidar Y olvidar todo cuando sé Oye nena Solo te pido que me des tu olvido Si esto fue el juego Te diste por lo menos Regalando un corazón de acero Quedarme a tu lado No me dio Fue el resultado Siento decirte que al final Eso no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió más de la cuenta Fuiste tú Te quedas sin amor Si es que sientes ausencia Y es que mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego Te diste por lo menos Regalando un corazón de acero Y siempre fuiste tú Y siempre fuiste tú Necesitaba Necesitaba otras caricias Para olvidarte Pero ya que es lo que vamos a hacer Tú siempre me robaste el corazón Me diste lo mejor que hay en tu ser Fuiste la dueña Fuiste la dueña de mi gran pasión mujer Recuerdo los momentos que pasamos Vivimos el calor de acero Vivimos el calor de aquellos días Conservó de tus labios el sabor a miel Inexplicablemente Inexplicablemente se esfumó Tal vez llegó el hastío y lo acabó Como llegó nuestro amor Se desapareció Se desapareció Y solo era el escóndor Se desapareció Y solo era el escóndor No te quedan en este amor Fuiste la dueña de mi gran pasión Y no entiendo por qué Nuestro castillo de amor se derrumbó No te quedan en este amor Y no cumplimos aquella promesa Que una vez juntos hicimos Delante del altar de Dios Lo que queda en este amor Es tu brazo Nunca pensé que fuera a terminar así Cada uno en su camino Cada cuerpo en su destino Lo que queda en este amor Es tu brazo Si todo era vidrio Si todo era pasión Ahora yo solo veo Cenizas de este amor No te quedan en 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 este amor Lo digo con dolor Lo digo con asembro Es tu brazo Es difícil aceptarlo Después de tanto que te quería Es tu brazo Tanto, tanto Me hizo pensar que era fantasía Es tu brazo Y no, 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 no Que no pasó vida mía Es tu brazo Ahora mi cama De noche está vacía Escombras Así como llegó nuestro amor desapareció Escombras Y es que llegó el hacía y todo, todo lo acabó Escombras Y no llegó a ti, no Y por qué tanto encombro ¡Suscríbete al canal!